Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña Starling Marte de los Piratas de Pittsburgh Y los Leones del Escogido La temporada pasada estableciste cifras personales en cuadrangulares con 20 Y te robaste 33 bases, tu gran defensa estuvo ahí ¿Tú tienes más de una arma de ayudar a este equipo a ganar? Bueno, sí, ya sea corriendo, ya sea un departamento, el center field Y diferentes tipos de ayudar al equipo Sé que puedo ganar el juego, diferentes tipos también Pero me enfoco en jugar duro día a día, está lo mejor de mí Llevar este equipo lo más para allá que pueda, ¿sabes? Un equipo que tiene mucho, que ya desde hace 3 años no vamos a los playoffs Y esperamos un día y en Dios que este sea el año ¿Y en ningún momento te han hablado de las palabras mágicas? Extensión Tú sabes que ellos me extendieron en 2014 Sí, claro Ya hace 6 años con este año A cual todavía no tocamos esos temas Pero sí, sí se me acercan y estaría disponible a negociar Quédame aquí, un equipo que ya me conoce, todo el mundo Y me sentiría orgulloso de que ellos puedan extenderme a largo plazo El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts ¡Gracias!